¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Desire Mary. Para todas esas personitas nuevas que me estén viendo por primera vez, te invito a que te suscribas y que juntos le des a la campanita para que no te pierdes ninguno de mis videos. Como vieron en el título, hoy voy a estar haciendo un maquillaje súper natural. Sí voy a estar utilizando varios productos, pero va a ser un maquillaje súper natural porque no me voy a estar haciendo nada en los ojos. Pero este como que Everyday Makeup lo voy a estar dándole como un upgrade y poniéndole pestañas y un labial más oscuro para que ustedes vean la diferencia. Disculpen ese spit. La diferencia que hace un labial más oscuro y unas pestañas. A veces nos queremos ver glam, pero no nos queremos ver cargadas. Y a eso me refiero, no tener sombra, no tener tantos productos en el rostro. So te voy a enseñar cómo verte súper glam, pero a la misma vez súper natural y sencilla. Así que voy a estar convirtiendo un look en dos. Voy a estar haciendo mi Everyday Makeup. También voy a estar utilizando unos productos nuevos de Ofra y su nuevo empaque. Miren qué bello. Este es el iluminador. Miren qué bonito. El iluminador que ellos me enviaron es el Pillow Talk. Este es el color o el tono. Es un iluminador como rosadito. Mirenlo ahí. Bien, 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 bien bonito. Bien bonito. Y me estuvieron mandando este cuarteto de labiales. Los cuales voy a estar utilizando ya que ellos me mandaron lo que son unos nude. Y obviamente este rojo bello precioso que a mí me encantan. Los looks súper naturales. Con un labial bien rojo y unas pestañas semi dramáticas. Sin sombra. Esto se ve como que bello, precioso. Bien perris. Nos vamos a ver. Así que ya tengo mi rostro preparado en cuestión de cremas. No me he aplicado mi primer. El primer que voy a estar utilizando es este de Too Faced. El Primer Ampeechy. Es un primer que es para matificar tu rostro. Pero es un primer que tiene frito. O sea, te da bien un fresco en el rostro. Te ayuda a que la grasa dure menos tiempo en salir en el rostro. Y que tu cara se mantenga mate. Así que este es el primer que vamos a estar utilizando en el día de hoy. Como base y aplicador voy a estar utilizando esta esponjita que también es de Ofra. Y esto es súper suave. Ya está húmeda. Pero es bien suavecita. Me atrevo a decir que es más blandita que la Beauty Blender. Y a mí me encanta la Beauty Blender. Bien suavecita. Y voy a estar probando esta que es la base nueva de NYX. Que es la Can't Stop One Stop. El tono que yo elegí es la Neutra Buff. Vamos a ver. Yo espero que no me quede súper oscura. Es full coverage y el acabado es mate. Vamos a ver. La consistencia es... Ni aguada ni durita. Es mediana. Así que vamos a ver. Yo espero que este tono sea mi tono. Uy, amo esta esponja. Miren qué bonita. Yo soy como peach, como golden. Esta base tira a eso. Uy, se ve bien bonita. Me gusta cómo se está viendo. Les cuento que la base es súper, súper liviana. Y que sí es full coverage. Me gustó mucho. No se ve pesada en el roto. Se ve como que súper natural. Y me gusta. Sí me veo como un poco anaranjada. Pero así me veo con la base también de Huda. Y lo que hago es que siempre lo neutralizo o lo arreglo con el corrector. Ustedes van a ver ya pronto la diferencia de corrector whistle utilizando. Este de NARS. Que es en el tono 275 Cannelly. Me encanta. También es full coverage. No se ve bien. De polvo voy a estar utilizando el polvo traslúcido en el tono 01 que es traslúcido light to medium de Maybelline y para el resto de la cara voy a estar utilizando este de Catrice que me gusta mucho también es traslúcido es compacto pero súper liviano me gusta utilizarlo para el resto del rostro lo voy a estar aplicando con una brochita más grande ahora voy a estar haciendo el contorno con este de morphe el tono que compré no sé decir bien el nombre pero creo que se le dice celeb butante así es el tono hasta lo utiliza yo normalmente mezclo los dos así que voy a estar mezclando los dos juntitos o sea lo voy a probar por primera vez pero me gustó cómo se ve el color mezclando los dos así que vamos a ver cómo se ve me encanta de blush voy a estar utilizando este que se llama mauvemi de NYX así que vamos a ver cómo se ve el tono así bien bonito de máscara voy a estar probando esta de Essence esta es la I love stream crazy bloom máscara así que vamos a ver vamos a ver la titulando por primera vez me ve si dice que es la mejor ignoren a mi perra me encantó yo que no tengo pestañas y miren qué diferencia verdad como iluminador voy a estar utilizando El Pillow Talk de Ofra Miren que bonito este iluminador En su empaque nuevo Súper pigmentado Miren que bonito Súper bonito, me gusta Y por último voy a estar Utilizando estos bellos Labiales De Ofra Voy a estar eligiendo un color Y creo que el color que voy a estar eligiendo Va a ser en el medio Que es este que está aquí La cámara se ve oscuro Pero no es así de oscuro Es más clarito Y este es el tono Bold Harbour Así que vamos a ver Y así es como se ve el look final A mí me encanta También que uno se ve súper como que Sencillo Pero tiene maquillaje Y no se ve cargado A mí siempre me gusta utilizar el iluminador No importa qué tipo de maquillaje sea Yo soy El iluminador para mí es uno de los productos Más importantes O los que le da el glam al maquillaje Obviamente Y pues así es el look Neutral Obviamente en el video me voy a tardar más Porque estoy como que Editando y explicándoles Pero este maquillaje Yo me lo hago en unos 15 minutos O menos Así que me encanta So ahora vamos a estar aplicándonos Pestañas postizas Y un labial más oscuro Para que ustedes vean La diferencia Que hace las pestañas Y un labial más oscuro Que este maquillaje se va a ver Como que súper mega glam Así se ve como que Súper sencillo Súper sutil Y delicado Pero Ahora vamos a ir A algo glam Y atrevido So ahora Lo que vamos a estar haciendo Es pegando nuestras pestañas Las pestañas que voy a estar utilizando Van a ser estas Que no sé de qué marca son Las tengo hace tiempito ahí Y la pega que voy a estar utilizando Es la de House of Lashes Bueno y ahora de labial Voy a estar utilizando Este rojo Que se llama Brickle Es un rojo Súper Súper Bonito 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 También es de Ofra Así que vamos a ver Cómo se nos ve Y así es como queda el look Con un labial más oscuro En mi caso yo escogí este rojo Y unas pestañas dramáticas O semidramáticas Son bastante larguitas Para que vea Si usted quiere verse glam Y obviamente no puede faltar un iluminador Bien You know You know Si usted quiere verse glam Y no tiene cabeza Para pensar en qué look de ojos hacerse O no se quiere ver muy cargada Pues miran Pestañas y labial Y listo Y Ustedes no se han dado cuenta Que cuando usted ve Los Las actividades que hacen De los influencers Y todo eso Casi nadie es igual Con un look extravagante En los ojos A menos que La actividad lo amerite Pero siempre van Con un look así sencillo Y unas pestañas súper dramáticas Y un labial dramático O un labial nude Con unas pestañas bien dramáticas Y se ven súper glam Y la gente como que No se da cuenta Que ellos no hacen Los maquillajes que se hacen En los videos Para ir a todos lados Yo tampoco O sea Yo tampoco Yo siempre estoy Natural en el diario Así que nada Si tiene dudas o preguntas Déjenmelo saber en la cajita De descripción Recuerda que si no estás suscrito A mi canal Te invito a que te suscribas Y que seas parte De mis Fichu Babies Todas mis redes sociales Están en la parte de abajo Siempre estoy internautando Por Snapchat Y por Instagram Así que Espero verlos por allá Si vienen de este video Me dejas saber Me escribes Por el Snapchat Por Instagram Que vienes de aquí Y yo obviamente Te voy a contestar Y te voy a dar mucho amor Así que Las espero En un próximo video Bye 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 ¡Gracias!